Después de esto andaba Jesús por Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Dijeron entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este al que buscan para matarle? Pues habla en público con libertad y nada le dicen. ¿Habrán reconocido acaso los jefes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, esclavó, ¿me conocéis? ¿Y sabéis de dónde soy? Pero no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él procedo y él mismo me ha enviado. Buscaban cómo prenderlo. Pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora.